La Comparsa Buena de Tarifa Tú, mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulza la palabra Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un parquito de vela Y un viento de levante Para llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componente Con notas de color Una canción pa' ti Eres el motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso eres Miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello Algo más bello Bello Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un parquito de vela Y un viento de levante Para llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componente Con notas de color Una canción pa' ti Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un parquito de vela Y un viento de levante Para llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componente Con notas de color Y una canción pa' ti Soy un sol para que te ayude a despertar sin mí Soy un marquito de vela Y un viento de levante Para llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componente Con notas de color Una canción pa' ti Y una canción pa' ti Y una canción pa' ti Y una canción pa' ti